Hola, soy Esther, YouTube Chan es Manager de UNONET y técnico superior en iluminación, captación y tratamiento de la imagen. Te doy la bienvenida a esta playlist que contiene una serie de vídeos sobre las playlists. En ella vas a descubrir vídeos interesantes que te van a ayudar a hacer crecer tu canal en horas de visualización y suscriptores. ¿De qué tratan los vídeos que contienen? ¿Cómo crear paso a paso una lista de reproducción? ¿Cómo gestionar tus listas de reproducción? ¿Quitar vídeos de una lista de reproducción en YouTube? Y todas las opciones dentro de tu playlist. En estos vídeos vas a aprender a utilizar todas sus funciones para mejorar tu canal de YouTube y mantener bien organizadas y optimizadas todas tus listas de reproducción. Vamos a seguir añadiendo más vídeos a esta playlist con nueva información de las actualizaciones de YouTube, por lo que te recomiendo que prestes atención a nuestros próximos vídeos si quieres ser el primero en enterarte. Entra ahora en esta playlist haciendo clic en esta tarjeta y comienza a ver sus vídeos. Y si tienes alguna duda o consulta no tienes más que dejarnos un comentario en este vídeo o en el vídeo de la playlist que estés viendo y te responderemos rápidamente. También puedes verla haciendo clic en la miniatura de la pantalla final de este vídeo y desde la descripción y el comentario destacado. Espero que estos vídeos te ayuden a mejorar tu canal de YouTube consiguiendo más visualizaciones y suscriptores. No olvides seguir los vídeos temáticos de esta serie y suscribirte al canal de UNONET para ser de los primeros en conocer los nuevos vídeos que publicamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.